60 segundos para saber todo lo que pasa en Racing, ¿sabés a dónde? Acá en Minuto Racing Racing se comunicó con Mauricio Martínez para renovarle el contrato Claro, la academia está obligada porque es una lesión de más de 6 meses y el plazo perentorio de su vínculo era hasta junio de este año Nos confirmaron a este portal que Caramelo sigue hasta diciembre de 2023 como mínimo Además, Javier Correa sufrió un inconveniente físico en la pierna derecha No es desgarro, pero lo dejaría afuera del partido contra River de Uruguay de este jueves El que sí regresa es Edwin Cardona Se subirá al avión, barro en Uruguay y seguramente comience dentro del banco de suplentes Por último, Tomás Avilés, defensor de la quinta división de las divisiones inferiores de la academia Fue citado a la sub-20 de Chile Va a jugar mañana miércoles y el viernes dos amistosos ante el seleccionado de Paraguay Pero atención, porque tiene doble nacionalidad y todavía no decidió si va a jugar para la selección mayor Argentina o trasandina Al menos en la sub-20 va a empezar vistiendo los colores de Chile Si te gustó este video, suscríbete gratis a Racing de Alma Seguime en mis redes sociales, en mi Instagram como arroba juangorrocha Para un vínculo más directo entre nosotros Yo me voy rapidito y en el famoso ascensor Faltan dos días para la sudamericana Chau amigos